A seguir el sendero, todos juntos a parceros, nuestros cantos que se vayan, y en ese querido español, con la guitarra en los brazos, es que amigo Garfira, con mi ferma es tu familia. Y señores, bienvenidas cámaras de reflejo de tradición también, esta que nos encontramos domingo tras domingo, todos los fines de semana en diferentes lugares de la patria argentina, y se llevan a la voz de la protagonista, ese reflejo de tradición, que tiene más de 10 años en la pantalla grande argentinísima satelital, y que se ha ganado el zorrito, Mabel y toda su gente, el corazón del paisanaje. Me voy a ir a parence número uno, reservada a la argentina, y en este Mario González, desde la caballada hasta el vino, arranca la categoría plena. Ha sonado la campana, y Luciano el animador, por eso, el que se viene, pues ya el primer contador. Me voy a ir a dejar parence número uno, está el Mario González de la Argentina, medio de Bataglino, octavo de diciembre, concesión del tío, arranca la reservada, no era atrás, recuerda que se va a empezar a pasar la corra. Bueno, lo dejó por allí en el camino colores, de Bataglino señores, reservada a la Argentina, pero que llanto adivina, manejan de los contadores. Y a donde mis versos son flores, y dejaré los cantares, en estos lindos lugares, en donde cae el piguelo, y a la fuerza y con anhelo, sale el jinete González. Estoy aguardando palenque número dos, no veo el palo, muchachos, no veo el palo, no tengo el danse de la inversa, está el mano a mano de Martínenco, palenque número dos, estoy aguardando señores, palo número dos, está el mano a mano de Marcelo Martínenco, arrancó el pico de la laguna en la provincia de Córdoba, empezó a martijar, acá me tenés, bueno, lo dejó en una vuelta, le lo trunca, la ilusión con peligro. El Saino salió un payaso, a defender a Culombo, y de esta forma me asomo, con un canto sin igual, me dio sobre ese vagual, bajo los cielos de Dios, a según lo veía yo, Calimberti jineteando, pero se fue recostando, y así me estaba el dos. Palo número tres, se llama Juan Pérez, el chino de la caballada, el amigo Bárcena, Oso de Agua, Santiago del Estero, desde allí viene esta caballada, palenque número tres, en el uno, carriador, para Damián Caliberti, la montaraza, la caballada, el Diego Otelino, pero racón para los nuestros, bueno, no es cortita, se lo dejó en camino, lo hago nomás. Que fue cortita, Luciano, como usted lo relató, y el canto del payador, con su guitarra en la mano, aunque el hombre era baquiano, pero igual se lo apuntaron, y de esta forma, regaló un verso pa'l montador, aunque puso un coraje flor, pero se quedó en el palo. Sí, señores, le damos la buena noche, a Ariel, a Belén, a todos los amigos, a Raúl, a Miguel, a todos los amigos que andan, en la voz comercial, en los maestros de ceremonia y demás, y parecía, en esta nueva jornada, que el cielo se encendíe nuevamente, por Don Funes, con los fuegos de artificio, este colorido que le ha puesto, la noche donde llegarán también, los anteriores antecedidos, me voy a palenque número uno, que se llama, la Miangani Berti, está la montaraza de la caballera, el palo Diego Bantagniño, el palo de la viceconducción del río, palo número dos, la consulta para Javier Andriño, que es el acaballero Marcelo Martínez, palo número tres, el paisanito para Mauro Fassi, el acaballero de Bárcena, y el pavo de Ojo de Agua. Salud, zapatas de canto, en esta noche invita, orgullo de mi Argentina, lindo pico está borrindando, un manzo se va quedando, en esta noche campera, y de esta forma quisiera, el manzo regalo yo, para que el canto quedó, para los bandos contreras. Mis señores por aquí, en un blanco, con los bandos contreras, Pedro Luzaló, en uno, uno de nuestros puntos de dicha, historia paleta número uno, que se llama, la montaraza de la Recibada, y desde Damián, Gansbergi, Jaijarara, Lautaro, Fabián Andrés también, con los otros tres, que nos están reclamando, en esta oportunidad, palo número uno luego, Lángel González, palo número dos, Darío Valimberti, palo número tres, el Ejiriano Fassi, pero estoy en el presente señores, palo número uno, Damián Caliberti, y Sara Montalaza, el tiempo va a terminar, del pavo de viceconstrucción vertido, mientras que por allí, todos los medios, que andan firmando, todos los amigos, de los diferentes programas radiales, que le siguen, realizando un aporte, tremendo a esta fiesta grande, del norte cordobés, que está el primer fregón, cancionero de la patria de manifiesto, aquí está la segunda luna, de quimeteada, semana sembrada, de cinco puentes, raros, se salió, pateando, el guapo en pico, no lo mueve señores, y lo va a ganar, para que la traerá, los amigos de la izquierda señores, tiempo, 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 de pico y seca, tiempo, de José María Perotti, tiempo, de ustedes, por favor, hay, lo tengo a Caliberti, con el rebeque a la mano, y este canto, bien paisano, para el paisano, se advierte, hay, que hable ruido, bien fuerte, y a caballo, al varón, pero con tanta emoción, cuando giraste al gobierno, y en día, un este paisano, que aplauso, que se ganó, me voy, luna, loto, y señores, apalen, que número dos, lo tengo a Javier Andino, está la consulta, Marcelo Martínez, última ganadora, en noche, el festival de Jesús María, ahí andan todos los amigos, en la comisión, y demás, bienvenido, Pascual Picara, a esta segunda luna, compañera, ¿cómo anda Pascual Picara? Amigazo y buen amigo, y en este verso testigo, yo lo he visto por acá, con gauta sinceridad, contaré una melodía, que en la noche, de este día, con la guitarra en los brazos, hoy le canta García Sol, bella Jesús María, me voy, señores, a para que número tres, se llama Mauro Fossi, el hombre sin sacate, muy cerquita de Jesús María, a donde estaba pintando, con su pluma imaginario, el Pallabor, recientemente, es el paisanito, la caballada Daniel Várcena, el pago de Ojo de Agua, aquí está el Pernodés, el pingo de Santiago de Nacero, vamos a ver qué ocurre, la madre de las sacaneras, tal vez, me encontraré, a donde dice, la Pazona Bahía, con otro de los hombres, el caballo que tiene el territorio, este que salió su campeón, también en la categoría de grupa, allá por el año 2010, está otro de los hombres, que va a salir, en esta categoría, en la de los piguelos largos, mientras espero, Javier Pino Palenque, número 12, está todo dicho, señal, el palo número 13, murió, hay la recóbrana el pico, le viene haciendo cintura, y un tiempo pasado, vamos, nos dejó en el camino, que va a ser compañero, esta vez, tuviera novallo, medio aguites entre tubos, y mariano, que es tan duro, en la décima de tallos, pero entonces, sin ensayo, un canto del payador, dejando a los alrededores, diverso no queda en crente, pero cerca del padeño, se me regó el contador, palo número 2, si se, guardando, se viera el niño, la consulta, la caballera Marcelo Martínez, palo número 1, está el cenicero, para Ángel González, de la caballera, de Diego Batalino, palo número 2, la corniceta, para Darío Maninverte, de la caballera Marcelo Martínez, palo número 13, Emiliano Sossi, el sabino de la caballera, el amigo Daniel Bárcena, están las populares payadoras, se amaneciendo, están colmadas, y está nuevamente en una vez el festival. Yo le canto a la platea, que a mi izquierda me ha quedado, con un verso improvisado, con una guitarra pienso, para darle con fundamento, a mi izquierda me ha quedado, con el cálido, con el cálido, con el cálido, quiero dejarme estas flores, un verso que es el paisano, con la guitarra de la mano, dejarme este verso flor. Yo voy a cantar por la otra, para tener que ser linda, y ese canto que se brinda, pero jamás que se pierda, allá en la platea izquierda, ¿dónde están las chicas lindas? A ver los aplausos de la derecha primero, a ver los aplausos de la derecha, ahí está, a ver los aplausos de la izquierda señores, son manos de la izquierda, ¿se puede aparecer? A ver que no se escuchan, allá está el mirá, a ver los tuyos, ajá, no, a ver los de la derecha, ¿dónde está? Pues la derecha, ahora sí, entonces pensaba yo, y se sintió tanto aplauso, que esa tribuna ganó. Me parece, que ustedes, con un verso recibido, ahí me llegan los oídos, y yo los pongo a la brecha, me marcamos en la izquierda, pero la suya a la derecha. Me voy a poner aquí número dos señores, si se llama Javier Atrino, el hombre del suelo entrerriano, se está pinateando un montón, lo viene acá peleando, para arrancar los aplausos, veamos la tribuna, bueno, bueno, se cayó peleando como lo hacen los tigres, compañeros. Ese es un tigre entrerriano, que viene desde el Montiel, y en ese canto también, y casi nada entrerriano. Buen amigo, buen paisano, que me regaló el papilino, y ahora lo hago el destino, y en el canto yo lo pude, por eso en el que anduve siempre con el nero antirino. Palente número uno, Ángel González, el cerisero de la Paternino, palo número dos, Darío García, y la constitución de Marcelo Martín, palo número trece, Emiliano Fácil, el cerrito de Daniel Bárcena, regalósele a Gustavo París Atra, a los uno, dos y trece, para el hombre que viene al todo en su lupa. Buenas noches querido Luciano, arrancamos y desandamos la segunda noche, de cineteada, tercera noche del primer pregó, pensionero del país. Hoy, cuando estábamos a andar en el balneario, con tantos compañeros, amigos, pero me voy a ir en uno, me voy a ir para el que no me en uno, ahí salió señores, guarda, guarda, que me va a salir prendido, vamos a ir a la profesora de Flores, miren como lo dice el hombre, que lo va a hacer, nuestro compañero, Samuel Tito Garcilenzo, y Fabián Jiménez. ¡Aunque no soy el doctor, que dé callado, por el golpe recibido, que el hombre una falta en vivo, al contrario que le ha viajado, pero si usted, con cuidado, calcula con más razones, y en esta gauta opinión, espero de que nos ente, que cuando cae un tibete, cae nuestra tradición. ¡Claro que sí compañero! Pero yo me quedo en el palenque número 2, porque lo tengo, al jineste Dario Galimberti, en el reservado de la Torriqueta, caballada de Martínengo, y en el palenque número 3, lo tengo a mi compañero y amigo, al Emiliano Farsi, en el reservado de Sabino, caballada de Bárcena, ahí estamos señores, el hombre que baja de los pavos y sacate, ahí lo tengo mi amigo Lúzcalo, ¿qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo el campo junto con mi amigo? Ahí estamos, ahí estamos, seguro que le van a correr al atador, guarda que el hombre se va a ir a buscarlo, ¿qué les dice eso hoy es el Emiliano? ¡Miren cómo lo quiero buscar! ¡Raya y él me lo ha bajado! ¿A dónde está el aplauso, don Fune? ¡Dónde está el aplauso! ¡Usted va a llevar! Emiliano Farsi es, se resbaló cerca el palo, y un marco que le regalo, para el hombre en Córdoba, y ese acabazo se ve, fue el jinete de las clinas, entonces, si se imagina, ¡Tarate, ¿dónde estará? ¿Por qué hijo, viejo padre, es orgullo de Argentina? ¡Claro que sí, para el amor! ¡Ahí estamos, señores! ¡Estamos en el palente número 2! ¡Dónde lo tengo el jinete, Darío Galiferti, en el reservado de la tornequeta, caballada de Martínengo, y así vamos recorriendo, este primer primer con pisioneros de la patria, posición de amigos, ¡Ahí está mi amigo Emilio Piceja, que va a cabo de los pagos de las peñas! ¡Ahí está mi amigo Perotti, hombres apanilladores! ¡Este también mi amigo Alustarón! ¡Ahí estamos, señores! ¡Mi amigo Juan Miser, que está capataseando! ¡Acá está también el ordenato! ¡Mi compañero, pero me voy! ¡Járese, padre! ¡Me lo bajó! ¡Cualquiera se le esparrama y usted cayó de buena ley! ¡El que lo sube no cae! ¡El que lo sube no ama! ¡Un dejinete de fama! ¡Con eso nada perdido! ¡Por qué bastante atrevido! ¡Para la escuela de la soltera! ¡Para la escuela de la soltera! ¡Y las que tiene marido! ¡Usted compañero del señor! El palenque número 1, se llama Daniel Quevello, la flauca de la cabecera de Nigo, el perdido. Palenque número 2, el chaparrón para Gustavo Mamonde, de la cabecera de Marcelo Martínengo. Palenque número 13, el adecuado del amigo Daniel Loércena, Palenque número 1, en el 1, luego se preparará Pachimayne, Palenque número 2, Renzo Laliaga, y Santiago Sánchez, Palenque número 13, al igual que la soltera del torrillo de Nigo, al enje número 1. ¡Una cámara viajera que firma en esta ocasión! ¡Y entonces, con más razones, una cecilla nos une, diciendo que aquí en Diancune, acabó la tradición! ¡Sí, señores, me voy a palenque número 1! ¡Aquí está la tradición de Pachimayne, palenque número 1! ¡Aquí está la tradición de Pachimayne, palenque número 1! ¡Aquí está la tradición de Pachimayne, que el tiempo se irá poniendo sus berrallones imaginariamente, al igual que el sol, y luego con el tiempo se dará torsillo, de barrones negros, como le explicaba Claude Rolina! ¡Me voy a palo número 1! ¡Se llama otro de los hombres, el Andrés Quevedo! ¡Está la tradición de Pachimayne, que la solididad! ¡Aquí está otro de los hombres que tiene que salir, en la lucha, en esta ocasión, por el plano de Pachimayne, el Andrés Quevedo Rolina, y es la flauta y ha sonado un instrumento que hiciera y presidió la primera el hombre que había quedado y ese verso improvisado aseguró por lo que veo y este gautazo floreo es justo el que se tente y ese verso que se quede para el fin ese guerrero me voy a parar que el número 2 lo tengo a Gustavo Mamunde y el chaparrón de la caballera Marcelo Martínezco, palo número 13 en la depada de Daniel Bárcena para Daniel Roldable palo número 13, allá me voy a donde fijó su mirada Pedro Luzaló, palo número 13 allí estoy imaginariamente balonqueando y hay cuerda del cordaje también de estos queridos hermanos perreanos, pero señores rebolando se sacaba de 5 jugos bueno, fue por Peter Wander le levantamos con un aplauso y ponemos la cumpla a los que quieras, pero ya voy a decir seguro se ha complejado para un hombre que ha caído pero no cayó vencido cumpliendo la verdad y de esa forma quizás llevará la televisión por eso, por más razones la gente que va firmando recuerdos irá dejando de parte y de tradición me voy señores a paréntesis número 2 distancia perdón de Marcelo Martínez guarda por sobeano grande señores bueno que es otro que es otro el de Martínez ese que en el medio sale y de esa forma me sale otro verso que sospecho pero gaucho le prevenco que es otro por más razones y el hombre con el garrón fuerza hacía para quedarse pero no pudo mojarse porque se fue el taparrón palo número 1 es el último campeón pero en otra categoría la categoría del Vasco con el Cimera se llama Pachi Magna el hombre de la Arroyino el diablo negro de la caballada de Chico Bataglino palo número 2 está la herencia de Marcelo Martínez para el hombre de la carronosa Renzo Lariaga palo número 13 en el Juguay y la buena de la caballada de Bárcara para Santiago Sánchez en el centro de la mirada palo número 1 a donde lo tengo al Pachi Magna aquí está uno de los campeones de esta fiesta un perrito lusado que lindo de que ha montado en el somero he dejado un verso que recalcó a esta blanca pienso yo que orgullo que lo dejá yo y hablando de ese caballo gargantilla le diré en el suelo como ves como adornando este playo y aparte le voy a decir devotas condenanzadas pero entonces el festival es el hito para producir y ese verso queda aquí cuando se habla de ese pico entonces yo lo distinto que orgullo que orgullo para el festival y para poder hoy llegar a alguna fiesta un paulito los ingenieros como para llegar a ese momento para dejar delante a los cruces como dice el universo subir alguna china ir a compartir alguna copa con los amigos en algún contrabajo y eso de esos que atesoran el tiempo guardado todavía pero hoy señores para que número uno está el fachimaine el diablo negro es la caballada Diego Bateguiño palo número dos estoy aguardando el resto de la liaga pero está animando el pedazo de Picasso Wendy Arré Vigo en esta oportunidad de Raúl de Montal al race mientras que un borgonero viental se sigue poniendo barra a la fiesta del palmo de Bancune aquí está la segunda jornada urgente de Quirateada tercera luna desde Bancune se aguarda a los grandes señores y se separa a los grandes señores y se separa se empiezan a batir bajo el pico no lo mueve así va señores no se va a seguir en la izquierda se levantan abrazo de la camada tiempo tiempo regalarme los dos sonbunes para Raúl de la placer hay aplausos con jinete de su coraje que se acerde pa' que su coraje vea con esta escuela que me diga pa' que baile pa' mi canción la rotito por razón es la tierra de campeones y traigo de los cerrados señores y con todo disculpenme de manera racona que es bueno ay Santiago ay Santiago le vamos a ir regalando el aplauso señores del muchacho que estaba dolido si no me equivoco dolido anoche decía muchacho que salió para la izquierda por allí vamos a aguardar vamos a apuntativo la gente que sabe los falladores los falladores de la calle de la guitarra enseñan la receta nosotros firmamos nuestras palabras también le vamos a pedir adiós a la virgen del local que sea el público inteligente que le va a regalar el aplauso porque pensamos que el mundo está consciente uno me hubiera dado el trabajo a toda la gente del ambiente que se quedaba 15 semanas 15 semanas 15 semanas pero menos de la gente de la ambulancia viene dolido tal vez el hombre de anoche como le decíamos pero el coraje tal vez le voy a decir que está despido a todos nosotros que siguen pariendo las viejas estos hombres que tienen sangre de vitales cuando hoy aquí está el valor de un jinete que saca el vaso que lleva cerrado en el pecho el público quedó callao por la boca de las crinas un jinete en la Argentina por un potro que lo ha bajao que cielo lo había golpeao pero el hombre puso un bronce para que en esta noche luzca quizá con prestancia y el payador con elegancia de calde fue sin tren parodote y los aviones que soja en caucho virgen quinta y ocho quinta por eso estuvo poco febril que es quemaba como un caucho y de esa forma yo dejo por los jinete argentinos eso que juegan el talento por diferentes caminos vale que número uno tiene que ser Richard Gombres para el número dos cara barnieri si le damos una manita con José Pizzi y atamos a palo número tres para el Pablo Acosta la re palosa en el palo dos a palo número uno bueno con eso vamos a trabajar estoy guardando la herencia de Marcelo Martínez bueno reservada que viene al cabo de la laguna haciendo el sur cordobés señores palo número uno y palo número dos agradecemos también al doctor Raúl Figueroa que es el hombre que atiende a los jinete y también gracias por estar con nosotros también dentro del campo de la feliciada al igual que la gente que por allí entra sin lugar a dudas realizando la colombia y está protegido por a los cuales el jinete la gente de Buenos Aires y un seguro también personal corponeo que marca un antes y un después de una vieja guitarra con una cara y un Alberto como así y tal vez con Juan José Cancía aquel Roberto Virala aquel hombre de la barba tupida del cuerpo grande del corazón tierno de Enidio Vares de un Juan Carlos López una arameja alejano tantos hombres que han desensitado en la pampa del cielo y han dejado consonantes en el aire para que sigan sentrando los falladores que vienen con su duente perfil a negro luches sin color y de coraje un baldecito criollo se queda por la noche y se va despacito el canto fallador rogando a la virgencita y al gato más querido que proteja el coraje del gato todos ¡seguro! ¡Pedevo! ¡Aguas la rosa! ¡O no! Por palo número 2 entre 3 un círculo de calle pero que puede ser esto le mandamos un saludo grande a palomo hasta Miguel del chiste de regla el regla y decía que es y a mis palabras para escuchar el gorgoneo de la guitarra pero el rector lo ofrece el pavo de las calotas El barco estoy cantando, si el verso es una larga, le canto a Jola Riega, el que salió recién de aquí por él le apone, distintas tradiciones, y son causas presiones que le dejaron morir. Gracias querido compañero, me voy y me voy al palenque número uno, ahí este hombre se va, salió bien señores, ¿cómo la va buscando? ¿El hombre la va buscando para esa escuela? ¡Era bajado! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Un barcetito frío de la verdad, un barco abrado, y en este mes lo dejamos, al autor de la tarde, de jovencito el hombre, pues tiene su camino, y yo soy peregrino, y lo voy a acompañar. Claro que sí, guardador, no voy a verte, no vamos a estar encontrando en algo nuevo de fileteada, y en otros motivajes, así también con nuestros compañeros luchanos. Ahí estamos, cuando andábamos a la tarde, andábamos a la tarde, andábamos a la tarde, y se jugaba en el juego de truco, y se jugaba en la ceba, y tantas cosas grandes, y juegos de nuestro país en el castillo. Ahí estamos señores, me voy al palenque número uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oscar Bonet, en el 2, en el 2, en el 2, en el 2. ¿Me parece que el número uno? Victor Bómez, ¿puedes? ¿Para el número 2, Oscar Bonet, y para el número uno, Pablo González? Ahí estamos, ahí estamos. Un barcetito queda, a Raúl Figueroa, en la voz, a la preciosa del canto Panador, a un bebé jovencito que lleva una esperanza y se cumple sus sueños de llegar a tu pueblo. Yo dejo desde abajo, yo dejo de los campos, me rodea a las tierras y brindos conmigo. Y pienso la esperanza y el nombre es el nunca suyo y ese rebelio rato que hay en tu madre. Claro que sí que hay de cerebro, la guitarra, esas doce cuerdas de entrada que nos van acompañando y seguramente estaríamos en todo el gobierno y mañana queda otra jornada de la argentinidad y aquí en el escenario seguramente donde pasaran los banderos masiagueños, donde estarán César Raúl y los mariachis, Gloria Tomás, Martín Bravo y Lucas Ibáñez y tantos cantores que van a ponerme ese colorido en este escenario. Como así también la pasó y no fue muy pacha, como también pasaron las hermanas Soria y que gente nuestra de Jampune. Pero yo, pero yo me quedo en el palenque número dos. Ahí estamos señores, seguramente le van a correr el atador. Estamos en el palenque número uno también, con los carbonejes y reservados de Navito y caballadas de especies. Ahí, donde está oficiado por los amigos de Ángelo. De la palenque número dos, donde está oficiado también por los amigos de Corrientes. Ahí estamos, ahí estamos. Vemos, estamos viendo como los clientes estar agarrando el cliente Pesco y Cero. Estamos señores, me voy, me voy señores. En el palenque número uno, este es el reservado. En el palenque número dos, hoy estamos señores, mire cómo salió. Yo hago un paso al hombre, un puente de agarrón, le va a sacarme por favor. Me lo ha bajado, pero ¿a dónde está el aplauso de Jampune? En el brazo izquierdo, hermano, que pegó por las varillas, que decir por la cosquita, es un golpe soberano. Él viene mirando su mano, porque tiene ese coraje. Y al sonar ese coraje, a cosas que se ha golpeado. Y un aplauso de Jampune, que le brinda el paisaje. Claro que sí, palador. Ahí estaba saliendo el cliente Pablo Acosta, en el reservado de la R. Palosa, caballar de especies. Pero yo, pero yo me quedo en el palenque número uno. Porque está Oscar O'Neill, en el marvizo, también caballar de especies. ¿Qué estamos, señores? Fíjense qué gusto verte cuando estás en orquitado, sobre el hombre reservado que en el palo no fue. Yo quiero desearte suerte mientras pulso la aceitina, porque te estampa mi vida porque tenés humildad, y nunca la desfrabajas al público que te mira. Contigo, brazo y campero, ahí está siempre tu vida en esa dura partida donde jugás entero. Por eso, por eso decirte quiero y sentirte este homenaje y gusto para causarte. Ruego que te ayude Dios, porque aquí le te sobo un símbolo de coraje. ¡Puedo dar una cuartita más! Una cuartita pedido, como no le ve a cantar, al hombre que le ha costado, que está justo de soltar. ¡Hombre que se mueve en cero, yo también me voy a gasear! ¡Para que no salga solo, yo lo quiero acompañar! ¡Con el viento me cueceo, si no sigo en el pared, que haga fuerza los garrones y en casa del rey! ¡Para que no salga solo, yo también me cueceo, si no sigo en el pared, ¡Hombre que no salga solo, yo también me cueceo, si no sigo en el pared! en la tierra de Atahualpa, y es el más grande amigo. Y señores, voy a parenque número 12, yo tengo a Daniela Petri, está la amigosa para el número uno, está la pechaca para Carlos Mosca, el pago de Olinda los Reservados, de la marca de José Especiales, a los números dos, y los boletos de José. De la marca de José, Especial que comentaba, y de esta forma dejaba, un canso tan sencillo, que acaba nunca se fue, pues de esta guitarra mía, contaré la melodía, a los que va a soltar, y siempre ha de acompañar, mi heroica poesía. Me voy a parenque número 2, listo de aborazos, hay que intentar también Petri, y tal, que me voy a parenque de Contestriche, y son, señores, al rato grande de la reservada, colorando el chocón lo visto, lucha con el tiempo, ¡bueno, bueno, bueno, bueno! Parecía que el besito dulce, pero sí, había en sus labios, la noche asomada, compañeros. Esta es la noche de aborazos, la noche de perdición, donde dejó el corazón, el viejo con que catrúne, y si este verso no entume, como no le voy a cantar, allá no hay que presionar, porque el bosque fue fierazo, pero la guisada en mis brazos, seguro lo debe levantar. Levanto, hombre, se levantó, quiero el aplauso de todo, para alcanzar a mi modo, aunque no soy el dolor. Bueno, 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 le regalamos el aplauso, señores, a Páquina Villana, desde como ha venido, ¿eh? Nada más. Estoy con la última, la categoría clina, el pago aporta la petanca, de José Suisse, y el pago de Lima, tantos amigos, con la obra que se sigue en su paso, a la fiesta grande, el norte cordobés, este querido pago de abunes, allí anda, Juan Pizene, anda Santiago Magno, curando, al igual que tanto, es otro hombre, que anónimamente, allí andan a tragar los suscritos, en la ronda, para andar y acarrear, y llegar, otro, con la ilusión de llegar con las pistas, hasta los cuadros, como andan a ustedes, con la ilusión de llegar, con su caso, a esta ciudad de Andrés. Sabería, le damos saludos, a un maudo que es tan sencillo, de la torre gineciada, de amigo Gabriel Castillo, no sé qué va a popular, por así estar sentado, con el piso, con el piso, con el piso, con el piso, un saludo para él, para su esposa, y para su tío. Yo también le voy a arrancar, un verso de corazón, abraza aguas y apasón, la noche le pone rilo, porque donde está castillo, hay paz y hay traídos. Y señores, bienvenidos, compañeros Gabriel Castillo, del Pago San José de la Dormida, que es hoy, señores, mi palacio número uno, presentado a la ventaja, con el Carlos Bota, la caballada con tres viste, la noche, la noche vino, de los consejos de San Silvino, de Víctor, de Favente Quintero, de César Ramos, de Marietti, de Estampas, de Lugana, y tantos hombros, de los que se van a sumar, y los que ya han pasado, en la tarde, de Lugana, de César Ramos, de este primer pregón, castellero de la patria, está por su ser de este señores, la categoría de tigra, aquí está, aquí ya mostraba que implementaba el vicio, primitivamente, y si hoy, es una de las categorías más amistosas, que tienen los gobiernos aquí en Ciara, arrancó de la sal, le volvió el señor, a Arbol, en la cruz, le viene haciendo textura, no lo quería dar más mano, lo celebró, demónico de Galacán, volveríamos más de tarde, y este verso que no traje, de un pichete con la paz, el dolor de mi contra van, a un poco para el ocaso, y de esta forma de paso, ayer me estaba invitando, y los dos juntos llegando, y ya a volverme a pasar. Bueno señores, culminamos la categoría de tigra, nosotros les vamos a dar la paz, seguramente, a nuestros compañeros, para que sigan, en este escenario, en estas 56, ediciones de este festival, este festival, que ha sido declarado, el EVE nacional, para que sigan las voces comerciales, poniéndole a este primer, rebón cancionero de la patria, lo que necesita, noche, que encontramos, la tribuna se llena de gente, de felicidad, de amigos, porque estamos aquí en estos señores.